Yo creo que sería mejor internarte en algún hospital. No, ya hice un nuevo testamento. Así que tienes que mantenerme vivo hasta que vea mi nieta. En dos o tres semanas llegan. Perdóname, amigo, pero no me parece nada bien que le hables así. Después de todo, él te está atendiendo. Siempre está al pendiente de ti. Al pendiente de mi dinero. Estás demasiado obsesionado con el dinero. Pero sé que a Jorge es lo que le interesa. Y lo digo para fastidiarlo. Estoy seguro de que ese infeliz convenció a Elena de que se deshiera de mi nieta, mandándola a España. Y sé muy bien que el único interés de Jorge es tener capital para seguir haciendo sus experimentos. Bueno, ni siquiera a Elena le importa. Mucho menos Sandra. Que ni es hija suya. Parece que tu madre te quiere ver. ¿Quién te lo dijo? Resulta que Maura la conoce. ¿Cómo? Bueno, por lo que sé, tu hermana gemela tiene o tuvo un noviazgo con Ulises y él se la presentó a Maura y ellas se cayeron bien y se ganaron en contacto. Me dijo que tu madre se lo comentó y se lo quiere verte de lejos. Si quieres saber mi opinión, yo digo que no. ¿Por qué? Porque después de tantos años, esa mujer es una desconocida para ti, mi cielo. No tiene nada en común. Claro. Pero me gustaría saber más de ella. ¿Por qué no le preguntas a tu padre? No creo que quiera tocar el tema. Si durante todos estos años no nos habló de ella, ahora tampoco lo va a hacer. A lo mejor sí, mi cielo. A lo mejor si le dices que sabes que ella no está muerta. Pero entiendo que te intriga saber sobre tu madre. Pero es que, no sé, mi amor, no sé, hay algo extraño en toda esta situación. ¿Por qué? Nada, mi cielo, nada. Seguramente mi comentario es producto de mi mente paranoica porque, ya sabes, no quiero que nada ni nadie te haga daño. Y viniste hasta aquí solamente por la llamada que hizo mi mujer. Vine porque no me van a ver la cara. No voy a permitir que me hagan a un lado después de que gracias a mí se andas aquí. ¿Y de qué nos sirve en ese estado en que fuiste a traerla? También descubrí a la gemela. Sí, cierto. De todos modos, quiero seguir tratando a Sandra. A ver si reacciona, claro. Aunque, aun suponiendo que logremos ponerla bien, va a seguir con sus mismos vicios. Es lo que yo digo. Por eso mi opción es la mejor. La de María José. ¿Se lo dijiste a alguien? Claro que no. ¿Cómo cree? A lo mejor le dijo a alguien que iba a venir para acá. Pues decimos que nunca llego. Cálmate. Estás muy alterada. Por cierto, ya tengo los resultados de la prueba de ADM. Bueno, eso. Ven. Vamos a mi consultorio. Quiero revisar cómo va tuyo. Dios mío, es igualita a María José. Es su hermana gemela. ¿Pero qué le pasó? Se metió una sobredosis de drogas. ¿Y se va a recuperar? No. Aún cuando no me cae bien, tampoco me gustaría hacerle daño a María José. Nadie le va a hacer daño a María José. No, al contrario. María José va a ser millonaria, va a vivir feliz. Y tú vas a tener a la madre que siempre quisiste. ¿Cuáles son sus titubeos? ¿O cuáles son sus escrúpulos? Es arriesgado. Algo podría salir mal. No tiene por qué salir mal. Además, usted no va a hacer nada. Solamente va a indicarnos el lugar y el momento oportuno. Por otra parte, ya vio a Sandra. Fíjame usted. ¿Quién se va a dar cuenta? María José va a vivir una vida de reina y usted se quita un estorbo de encima. Bueno, eso sí. Querida, tú no vas a tener ninguna responsabilidad. Ninguna. ¿Y Ulises? ¿Él propone raptar al niño y obligar a María José? Ulises es un estúpido. Además, ya se convenció que no tiene nada que hacer en este asunto. Le dimos una muy buena cantidad de dinero y se largó a Argentina. ¿De verdad? Yo jamás minto. Siéntese. Platíqueme. ¿Cómo es la familia Lombardo? He leído algo en internet, pero en realidad no sé cómo son realmente. Dígame. Lo que nos hace... Lo que nos hace...